Alerta ya era hora. La Unión Europea pidió una fuerte presión contra el régimen de Maduro. Muchas gracias por tus comentarios. Bueno mis amigos, parece ser que al fin, la Unión Europea tomó ya en serio al pueblo de Venezuela y pidió una fuerte presión contra el régimen de Maduro y añadió que la crisis humanitaria del país era inaceptable. El bloque en pleno también dijo que estaba profundamente preocupado por el deterioro de la situación política y económica en Venezuela. Maduro ha sido criticado por su manejo de la economía con el país en medio de una severa recesión. La Unión Europea instó a Maduro a respetar la constitución del país y liberar a todos los presos que han sido detenidos por motivos políticos. También pidió a Maduro que celebre elecciones libres y justas y que permita a la oposición participar libremente en este proceso democrático de unas elecciones justas y que los observadores internacionales supervisen el proceso. La última reunión entre las partes de la que se tiene conocimiento se llevó a cabo en junio en Noruega, a donde viajaron los jefes de ambas delegaciones para participar en el foro de Oslo, sin que trascendieran mayores detalles sobre las conversaciones. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, José Borrell, pidió hoy que se ejerza toda la presión política posible para favorecer el retorno del diálogo formal entre el régimen venezolano y la oposición. La última reunión entre las partes de la que se tiene conocimiento se llevó a cabo en junio en Noruega, a donde viajaron los jefes de ambas delegaciones para participar en el foro de Oslo, sin que trascendieran mayores detalles sobre las conversaciones. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, José Borrell, pidió hoy que se ejerza toda la presión política posible para favorecer el retorno del diálogo formal entre el régimen venezolano y la oposición, ya que el pueblo venezolano no aguanta más. Recordemos mis amigos, que en el 2022, fue un año sin elecciones y de una vociferada recuperación económica, y esto puso en un segundo plano la necesidad de un diálogo político serio con la oposición en el país, lo que hoy en día es supremamente importante realizar, ya que ya es hora de que retorne la libertad democrática en Venezuela. Amigos, se supo que representantes de la dictadura venezolana en un intento desesperado de frenar la ola de condenas internacionales en su contra, aseguraron estar dispuestos a ayudar a los 27 en materia energética, pero solicitaron el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos del país caribeño. Y tú mi amigo, dime qué opinas. Dios bendiga la pronta libertad de Venezuela del régimen de Maduro y sus compinches.